Joven de 24 años se casa con millonaria de 61 Una prueba más de que el amor sí existe ¡Hala, qué bonito, qué bonito! ¡Ah, chicos! ¡Aplausos, qué aplausos! También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole ¿What the fuck? La inteligencia de los hombres ¡Oh, maliado, oh, maliado! Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma ¿Cómo nos vemos, los latinoamericanos? ¿Cómo nos ven las rosas? ¡Ay, qué delicia! Haces una competencia de parpadeo con una muñeca ¡Le ganas! ¡Aguanta, como que le ganas! ¡Oh, por Dios! En otras noticias, 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 noticias te necesitan, noticias, 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 noticias Casi se para mi baile Mira, Carlos Calero, hazme un favor Dímelo Conjugame en primera persona el verbo dimicular ¿Dimicular? Dale Yo dimicul ¡Oh! ¡Es Pible! Mike Tyson ofrece 10 millones de dólares a quien se case con su hija ¿Qué? ¡Uy, chicos! ¿Ustedes creen en el amor a primera vista? Creo que me ha pasado Lucifer Empleados que ponen los medicamentos Para el dolor de espalda En el estante de abajo Oh, maliado, maliado Oh, por Dios Es maldad pura Hijito, ¿y por qué ya no juegas con el Sebastián Y el Samuel? Si son bien normales los muchachos El Sebastián y el Samuel jugando Ay, qué delicio ¿Es necesario el sexo en un noviazgo? Esa es una excelente pregunta Valentina Cada quien su perspectiva Pero al menos para mí No es necesario el noviazgo ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo, cómo? ¿Qué, cómo? ¿Qué, qué? Ya no hay pudor en este mundo ¡Qué indecencia! Ya no hay temor a Dios Aquí en el paisaje ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué exótico! Muchos meses después ¡Hala, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Qué buen acto de magia! ¿Ahora lo ves? Ahora no lo ves ¡Ah! Ah, he vuelto a caer En el viejo truco de Pensar que le importo a alguien ¡Gala! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué onda con los que estudian psicología? ¿Y están tristes? ¡Wey! ¡Solo checa tus apuntes! ¿Y ya? ¡Piensa, fechato! ¡Piensa! ¡Studia, Sonzo! Que te valga ver Si me echo limón en el sobaco ¿Conoces la llave? Se rompe la cuarta pared El escritor El albañi ¿Así nada más? A mi diciembre no me va a agarrar soltero Eden ¡Ay, ay, ay! Acá deben estar los subs. Claro que sí, canteo. Nadie tutoriales de cocina en YouTube hace este pastel con solo una taza de agua. ¿Por qué te tardaste tanto en el baño de hombres? El baño de hombres. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Guau! ¡Eso es genial! Netflix Latinoamérica publica una referencia del juego del calamar. PlayStation, aquí falta algo. Netflix, sí. La X de Xbox. ¡Maliado, maliado! Ya, wey. En otras noticias, no sé a qué 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 noticias. Bien, 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 noticiosas. ¡Suscríbete al canal! Tiktoker afirma que su perra es vegetariana por elección Pero su mascota la traiciona ¡Pero qué rica! Pregunta para los hombres ¿Pechos o nalgas? Esa es una excelente pregunta Carlos Matías Sebastián Que me quiera, ala, ¿no? No hay mujer para Moe Me voy a morir solo y feo y... Muerto Perdón por no ser bonita como a las que volteas a ver Ala, ala Nancy Salazar etiquetó a Cris Ángel Cris Ángel Te perdono Maliado, maliado Te voy a madrear, ¿eh, güey? Síguele, te voy a madrear Julio Profe Recuerden, gamers En la mesa y en el juego se conoce al caballero Hay que tomarlo con calma Es puro entretenimiento Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos Realizo polarizados No tengo fotos No tengo fotos Pero quedan así Antes Después Gabriel García A la vez Ese no es el mismo carro Tienen rines diferentes Nos quieres engañar, amiguito Me podrás ver viendo los backyardigans Pero jamás la casa de papel Y el juego del calamar Porque no tengo plata para pagar Netflix Mientras tanto Una publicación Se dieron cuenta que faltan literalmente 79 años Para el año 3000 Aguanta, ¿qué? Aguanta, ¿qué? Aguanta, ¿cómo? Jesús de Nazaret Ni yo comprendo las matemáticas tan avanzadas Que usó esta chica para calcularlo Muy misterioso Jesucristo de Nazaret Sal la verga, otro Jesús Hora de dormir Niñeras Veterinario Ala, no No, no, no Es inútil Quiero llorar Pero soy muy macho Mi cara cuando Mi cara cuando veo a personas de internet Peleando por cuál país de Latinoamérica Es mejor Cuando todos sabieran Que todos Estamos jodidos Pateta, voy a decir que no, sí, sí Pateta, voy a decir que no, sí, sí, sí